Lemos y en general antipáticos tenés la voz que conviene decía amablemente Lemos el radio escucha, te escucha y te odia no hace falta que traiciones a nadie o que mates a tu mamá con estrinina vos abrís la boca y ahí nomás media argentina quisiera romperte el alma a fuego lento no Luciana precisamente el día en que nuestro galán Jorge Fuentes al término de rosas de ignominia recibía dos canastas de cartas de amor y un corderito blanco mandado por una estanciera romántica del lado de Tandil el petiso masa me entregó el primer sobre lila de Luciana acostumbrado a la nada en tantas de sus formas me lo guardé al sobre lila en el bolsillo antes de irme al café teníamos una semana de descanso después del triunfo de rosas y el comienzo de pájaro en la tormenta y solamente en el segundo martini con Juárez Selman y Olive me subió al recuerdo el color del sobre lila y me di cuenta de que no había leído la carta no quise delante de ellos porque los aburridos buscan tema y un sobre lila es una mina de oro esperé a llegar a mi departamento donde la gata por lo menos no se fijaba en esas cosas le di su leche y su ración de rumacos conocí a Luciana no necesito ver una foto de usted decía Luciana no me importa que Sintonía y Antena publiquen fotos de Míguez y de Jorge Fuentes espero nunca de usted no me importa porque tengo su voz y tampoco me importa que digan que es antipático y villano no me importa que sus papeles engañen a todo el mundo al contrario porque me hago la ilusión de ser la sola que sabe la verdad usted sufre cuando interpreta esos papeles usted pone todo su talento pero yo siento que no está ahí de veras como Míguez o Raquelita Baile usted es tan diferente del príncipe cruel de Rosa de Ignominia creyendo que odian al príncipe lo odian a usted la gente confunde y ya me di cuenta con mi tía Poli y otras personas el año pasado cuando usted era Basilis el contrabandista asesino esta tarde me he sentido un poco sola y he querido decirle esto tal vez no soy la única que se lo haya dicho y de alguna manera lo deseo por usted que se sepa acompañado a pesar de todo pero al mismo tiempo me gustaría ser la única que sabe pasar al otro lado de sus papeles y de su voz la única que está segura de conocerlo de veras y de admirarlo más que a los que tienen los papeles fáciles es como con Shakespeare nunca se lo he dicho a nadie pero cuando usted hizo el papel Yago me gustó más que Otelo no se crea obligado a contestarme pongo mi dirección por si realmente quiere hacerlo pero si no lo hace yo me sentiré lo mismo feliz de haberle escrito todo esto que le escribí caía la noche la letra era liviana y fluida la gata se había dormido después de jugar con el sobre lila en la almohada en el almohadón del sofá desde la irreversible ausencia de Bruna ya no se cenaba en mi departamento las latas nos bastaban a la gata y a mí y a mí especialmente el coñac y la pipa en los días de descanso después tendría que trabajar el papel de pájaro en la tormenta releí la carta de Luciana sin intención de contestarla porque en ese terreno un actor aunque solamente reciba una carta cada tres años estimada Luciana le contesté antes de irme al cine el viernes por la noche me conmueven sus palabras y esta no es una frase de cortesía claro que no lo era escribí como si esa mujer que imaginaba más bien chiquita y triste y de pelo castaño con ojos claros estuviera sentada ahí y yo le dijera que me conmovían sus palabras el resto salió más convencional porque no encontraba qué decirle después de la verdad todo se quedaba en un relleno de papel dos o tres frases de simpatía y de gratitud su amigo Tito va al cárcel pero había otra verdad en la postdata me alegro que me haya dado su dirección hubiera sido triste no poder decirle lo que siento a nadie le gusta confesarlo cuando no se trabaja uno termina por aburrirse un poco al menos alguien como yo de muchacho tenía bastantes aventuras sentimentales en las horas libres podía recorrer el espinel y casi siempre había pesca pero después vino Bruna y eso duró cuatro años a los 35 la vida en Buenos Aires empieza a destenirse y parece que se achicara al menos para alguien que vive solo con una gata y no es gran lector ni amigo de caminar mucho no que me sienta viejo al contrario más bien parecería que son los demás las cosas mismas que envejecen y se agrietan por eso a lo mejor preferir las tardes en el departamento ensayar pájaro en la tormenta a solas con la gata mirándome vengarme de esos papeles ingratos llevándolos a la perfección haciendo los míos y no delemos transformando las frases más simples en un juego de espejos que multiplicaba lo peligroso y fascinante del personaje que me tocaba y así a la hora de leer el papel en la radio todo estaba previsto cada coma cada inflexión de la voz graduando los caminos del odio otra vez uno de esos personajes con algunos aspectos perdonables pero cayendo poco a poco en la infamia hasta un epílogo de persecución al borde de un precipicio y salto final con gran contento de radioescuchas cuando entre dos mates encontré la carta de Luciana olvidada en el estante de las revistas y la releí de puro aburrido pasó que de nuevo la vi la vi siempre he sido visual y fabrico fácil cualquier cosa de entrada Luciana se me había dado más bien chiquita y de mi edad o por ahí sobre todo con ojos claros y como transparentes y de nuevo la imaginé así volví a verla como pensativa antes de escribirme cada frase y después decidiéndose de una cosa estaba seguro Luciana no era mujer de borradores seguro que había dudado antes de escribirme pero después escuchándome en rosas de indominia y habían venido las frases se sentía que la carta era espontánea y a la vez acaso por el papel lija dándome la sensación de un licor que ha dormido largamente en su frasco hasta su casa imaginé con solo entornar los ojos su casa debía de ser de esas con patio cubierto o por lo menos galería con plantas sí cada vez que pensaba en Luciana la veía en el mismo lugar la galería desplazando finalmente el patio una galería cerrada con claraboyas de vidrios de colores y mamparas que dejaban pasar la luz agrisándola Luciana sentada en un sillón de mimbre y escribiéndome ustedes muy diferente del príncipe cruel de rosas de ignominia llevándose la lapicera a la boca antes de seguir nadie lo sabe porque tiene tanto talento que la gente lo odia el pelo castaño como envuelto por una luz de vieja fotografía ese aire ceniciento y a la vez nítido de la galería cerrada me gustaría ser la única que sabe pasar al otro lado de sus papeles y de su voz la víspera de la primera tanda de pájaro hubo que comer con Lemos y los otros y se ensayaron algunas escenas de esas que Lemos llamaba clave y nosotros clavo choque de temperamentos andanadas dramáticas Raquelita Bailey muy bien en el papel de Josefina la altanera muchacha que lentamente yo envolvería en mi consabida telaraña de maldades para las que Lemos el escritor de la radionovela no tenía límites los otros calzaban justos en sus papeles total maldita la diferencia entre esa y las 18 radionovelas que ya llevábamos actuadas todas iguales si me acuerdo del ensayo es porque el petiso masa me trajo la segunda carta de Luciana y esa vez sentí ganas de leerla enseguida y me fui un rato al baño mientras Angelita y Jorge Fuentes se juraban amor eterno en un baile de gimnasia y esgrima esos escenarios de Lemos que desencadenaban el entusiasmo de los habitués y daban más fuerzas a las identificaciones psicológicas con los personajes por lo menos según Lemos y Freud le acepté la simple linda invitación a conocerla en una confitería de Almagro hasta el detalle monótono del reconocimiento ella de rojo y yo llevando el diario doblado en cuatro no podía ser de otro modo y el resto era Luciana escribiéndome de nuevo en la galería cubierta sola con su madre o tal vez su padre desde el principio yo había visto un viejo con ella en una casa para familias más grande y ahora llena de huecos donde habitaba la melancolía de la madre por otra hija muerta o ausente porque acaso la muerte había pasado por la casa no hacía mucho y si usted no quiere o no puede yo sabré comprender no me corresponde tomar la iniciativa pero también sé lo había subrayado con énfasis que alguien como usted está por encima de muchas cosas y agregaba algo que yo no había pensado y que me encantó usted no me conoce salvo esa otra carta pero yo hace tres años que vivo su vida lo siento como es de veras en cada personaje nuevo lo arranco del teatro y usted es siempre el mismo para mí cuando ya no tiene el antifaz de su papel esa segunda carta se me perdió pero las frases eran así decían eso recuerdo en cambio que la primera carta la guardé en el libro de Moravia que estaba leyendo seguro que sigue ahí en la biblioteca si se lo hubiera contado a Lemos le habría dado una idea para otra pieza clavado que el encuentro se cumplía después de algunas alternativas de suspenso y entonces el muchacho descubría que Luciana era idéntica a la que había imaginado prueba de cómo el amor se adelanta al amor y la vista a la vista teorías que siempre funcionaban bien en Radio Belgrano en las radionovelas de Lemos pero Luciana era una mujer de más de 30 años llevados eso sí con todas las de la ley bastante menos menuda que la mujer de las cartas en la galería y con un precioso pelo negro que vivía como por su cuenta cuando movía la cabeza de la cara de Luciana yo no me había hecho una imagen precisa salvo los ojos claros y la tristeza los que ahora me recibieron sonriéndome eran marrones y nada tristes bajo ese pelo movedizo que le gustara el whisky me pareció simpático por el lado de Lemos casi todos los encuentros románticos empezaban con té y con Bruna había sido un café con leche en un vagón del ferrocarril no se disculpó por la invitación y yo que a veces sobreactúo porque en el fondo no creo demasiado en nada en nada de lo que me sucede me sentí muy natural y el whisky por una vez no era falsificado de veras lo pasamos muy bien y fue como si nos hubieran presentado por casualidad y sin sobreentendidos como empiezan las buenas relaciones en que nadie tiene nada que exhibir o que disimular era lógico que se hablara sobre todo de mí porque yo era el conocido y ella solamente dos cartas y Luciana por eso sin parecer vanidoso la dejé que me recordara en tantas novelas radiales aquella en que me mataban torturándome la de los obreros sepultados en la mina algunos otros papeles poco a poco yo le iba ajustando la cara y la voz desprendiéndome con trabajo de las cartas de la galería cerrada del sillón de mimbre antes de separarnos me enteré de que vivía en un departamento bastante chico en planta baja y con su tía Poli que allá por los años 30 había tocado el piano en pergamino también Luciana hacía sus ajustes como siempre en esas relaciones de gallo ciego casi al final me dijo que me había imaginado más alto con pelo crespo y ojos grises lo del pelo crespo me sobresaltó porque en ninguno de mis papeles yo me había sentido a mí mismo con pelo crespo pero acaso su idea era como una suma un amontonamiento de todas las canalladas y las traiciones de las piezas de Lemos se lo comenté en broma y Luciana dijo que no los personajes los había visto tal como Lemos los pintaba pero al mismo tiempo era capaz de ignorarlos de hermosamente quedarse solo conmigo con mi voz y vaya a saber por qué con una imagen de alguien más alto de alguien con el pelo crespo si Bruna hubiera estado aún en mi vida no creo que me hubiera enamorado de Luciana su ausencia la ausencia de Bruna era todavía demasiado presente un hueco en el aire que Luciana empezó a llenar sin saberlo probablemente sin esperarlo en ella en cambio todo fue más rápido fue pasar de mi voz a ese otro Tito Valcárcel de pelo lacio y menos personalidad que los monstruos que escribía Lemos todas esas operaciones duraron apenas un mes se cumplieron en dos encuentros en cafés un tercer encuentro en mi departamento la gata aceptó el perfume y la piel de Luciana se le durmió en la falda no pareció de acuerdo con un anochecer en que de golpe estuvo de más en que debió saltar maullando al suelo la tía Poli se fue a vivir a pergamino con una hermana su misión estaba cumplida y Luciana se mudó a mi casa esa semana cuando la ayudé a preparar sus cosas me dolió la falta de galería cubierta la falta de la luz cenicienta sabía que no las iba a encontrar y sin embargo había algo como una carencia una imperfección la tarde de la mudanza la tía Poli me contó dulcemente la módica saga de la familia la infancia de Luciana el novio aspirado para siempre por una oferta de frigoríficos de Chicago el matrimonio con un hotelero de primera junta y la ruptura seis años atrás cosas que yo había sabido por Luciana pero de otra manera como si ella no hubiera hablado verdaderamente de sí misma ahora que parecía empezar a vivir por cuenta de otro presente de mi cuerpo contra el suyo los platitos de leche a la gata el cine a cada rato el amor me acuerdo que fue más o menos en la época de sangre en las espigas cuando le pedí a Luciana que se aclarara el pelo al principio le pareció un capricho de actor si querés me compro una peluca me dijo riéndose y de paso a vos te quedaría también una con el pelo crespo ya que estamos pero cuando insistí unos días después dijo que bueno total lo mismo le daba el pelo negro o castaño fue casi como si se diera cuenta de que en mí ese cambio no tenía nada que ver con mis manías de actor sino con otras cosas una galería cubierta un sillón de mimbre no tuve que pedírselo otra vez me gustó que lo hubiera hecho por mí y se lo dije tantas veces mientras nos amábamos mientras me perdía en su pelo y sus senos y me dejaba resbalar con ella otro largo sueño boca a boca tal vez a la mañana siguiente o fue antes de salir de compras no lo tengo claro le junté el pelo con las dos manos y se lo até en la nuca le aseguré que le quedaba mejor así ella se miró en el espejo y no dijo nada aunque sentí que no estaba de acuerdo y que tenía razón no era mujer para recogerse el pelo imposible negar que le quedaba mejor cuando lo llevaba suelto antes de aclarárselo pero no se lo dije porque me gustaba verla así verla mejor que aquella tarde cuando había entrado por primera vez en la confitería nunca me había gustado escucharme cuando actúo hacía yo mi trabajo y basta los colegas se extrañaban de esa falta de vanidad que en ellos era tan visible debían pensar acaso con razón que la naturaleza de mis papeles no me inducía demasiado a recordarlos y por eso Lemus me miró levantando las cejas cuando le pedí los discos de archivo de rosa digno miña me preguntó para qué los quería y le contesté cualquier cosa problemas de dicción que me interesaba superar algo así cuando llegué llegué con el álbum de discos Luciana se sorprendió también un poco porque yo no le hablaba nunca de mi trabajo era ella que cada tanto me daba sus impresiones me escuchaba por las tardes con la gata en la falda repetí lo que le había dicho a Lemus pero en vez de escuchar las grabaciones en otro cuarto traje el tocadiscos al salón y le pedí a Luciana que se quedara conmigo yo mismo preparé el té y arreglé las luces para que estuviera cómoda ¿por qué cambiás de lugar esa lámpara? dijo Luciana ¿queda bien ahí? quedaba bien como objeto pero echaba una luz cruda y caliente sobre el sofá donde se sentaba Luciana era mejor que sólo le llegara la penumbra de la tarde desde la ventana una luz un poco cenicienta que se envolvía en su pelo en sus manos ocupándose del té me mimás demasiado dijo Luciana todo para mí y vos ahí en un rincón sin siquiera sentarte desde luego puse solamente algunos pasajes de rosas el tiempo de dos tazas de té de un cigarrillo me hacía bien mirar a Luciana atenta al drama alzando a veces la cabeza cuando reconocía mi voz y sonriéndome como si no le importara saber que el miserable cuñado de la pobre Carmencita comenzaba sus intrigas para quedarse con la fortuna de los pardos y que la siniestra tarea continuaría a lo largo de tantos episodios hasta el inevitable triunfo del amor y la justicia según leemos en mi rincón había aceptado una taza de té a su lado pero después había vuelto al fondo del salón como si desde ahí se escuchara mejor me sentía bien reencontraba por un momento algo que me había estado faltando hubiera querido que todo eso se prolongara que la luz del anochecer siguiera apareciendo a la de la galería cubierta no podía ser claro y corté el tocadiscos y salimos juntos al balcón después que Luciana hubo devuelto a la lámpara a su sitio porque realmente quedaba mal allí donde yo la había corrido y te sirvió de algo escucharte me preguntó acariciándome una mano si de mucho hablé de problemas de respiración de vocales cualquier cosa que ella aceptaba con respeto lo único que no le dije fue que en ese momento perfecto solo había faltado el sillón de mimbre y quizá también que ella hubiera estado triste como alguien que mira el vacío antes de continuar el párrafo de una carta estábamos llegando al final de sangre en las espigas tres semanas más y me darían vacaciones al volver de la radio encontraba Luciana leyendo o jugando con la gata en el sillón que le había regalado para su cumpleaños junto con la mesa de mimbre que hacía juego no tienen nada que ver con este ambiente había dicho Luciana entre divertida y perpleja pero si a vos te gusta a mí también es un lindo juego y tan cómodo vas a estar mejor en él si si escribes cartas le dije si admitió Luciana justamente estoy en deuda con la tía Poli pobrecita como por la tarde tenía poca luz en el sillón no creo que se hubiera dado cuenta de que yo había cambiado la bombilla a la lámpara acabó por poner la mesita y el sillón cerca de la ventana para tejer o mirar las revistas y tal vez fue en esos días de otoño o un poco después que una tarde me quedé mucho tiempo a su lado la besé largamente y le dije que nunca la había querido tanto como en ese momento tal como la estaba viendo como hubiera querido verla siempre ella no dijo nada sus manos andaban por mi pelo despeinándome su cabeza se volcó sobre mi hombro y se estuvo quieta como ausente ¿por qué esperar otra cosa de Luciana así al filo del atardecer? ella era como los sobres lila como las simples casi tímidas frases de sus cartas a partir de ahora me costaría imaginar que la había conocido en una confitería que su pelo negro suelto había ondulado como un látigo en el momento de saludarme deben ser la primera confusión del encuentro en la memoria de mi amor estaba la galería cubierta la silueta en un sillón de mimbre distanciándole de la imagen más alta y vital que de mañana andaba por la casa o jugaba con la gata esa imagen que al atardecer entraría una y otra vez en lo que yo había querido en lo que me hacía amarla tanto decírselo quizá no tuve tiempo pienso que vacilé porque prefería guardarla así la plenitud era tan grande que no quería pensar en su vago silencio en una distracción que no le había conocido antes en una manera de mirarme por momentos como si buscara algo un aletazo de mirada de vuelta enseguida a lo inmediato a la gata o a un libro también eso entraba en mi manera de preferirla era el clima melancólico de la galería cubierta de los sobres lila sé que en algún despertar en la alta noche mirándola dormir contra mí sentí que había llegado el tiempo de decírselo de volverla definitivamente mía por una aceptación total de mi lenta telaraña enamorada no lo hice porque Luciana dormía porque Luciana estaba despierta porque ese martes íbamos al cine porque estábamos buscando un auto para las vacaciones porque la vida venía a grandes pantallazos antes y después de los atardeceres en que la luz cenicienta parecía condensar su perfección en la pausa del sillón de mimbre que me hablara tan poco ahora que a veces volviera a mirarme como buscando alguna cosa perdida retardaban en mí la oscura necesidad de confiarle la verdad de explicarle por fin el pelo castaño la luz de la galería no tuve tiempo un azar de horarios cambiados me llevó al centro un fin de semana la vi salir de un hotel no la reconocía al reconocerla no comprendía al comprender que salía apretando el brazo de un hombre más alto que yo un hombre que se inclinaba un poco para besarla en la oreja para frotar su pelo crespo contra el pelo castaño de Luciana no la reconocía deJustine la bicicleta es algo de un hombre mandor se estaba a un hombre a una un hombre que se siente es un hombre se�an